Shoot up down, shoot up down, yeah, yeah, yeah Shoot up down, shoot up down Niña, el día de hoy pienso el sillón en donde te semilla Y no sé tú, pero yo quiero volver al fuego de esos días Pero, baby, I don't wanna be your lover Dime las palabras necesarias, conviértete en rabia, destila tu magia, sí Te espero por mi área, no eres igual que varias que he conocido por aquí Mi vida se ha hecho triza, si sabes que quizás mi salida sea sentir tu piel que se eriza Mamá ya no aterriza, ahora solo quiere volar Bebé, ay mami, ay mami Yo no soy tuyo, pero tú bien sabes que estoy puesto pa' ti, puesto pa' ti Solo me dices que me vayas y sabes que voy a donde Tus alas abren el vuelo y me hacen entender que yo soy tu hombre, tú mi dama Niña, el día de hoy pienso el sillón en donde te semilla Ay no sé tú, pero yo quiero volver al fuego de esos días Pero, baby, I don't wanna be your lover I don't wanna be your lover I don't wanna be yours Don't worry, shorty, we gonna make story Los dos sentados jugando a Playstation en un lobby Después un par de feelings para sonreír e intensificar El tacto al sentirte en la infinidad Tus prendas son llamativas, tu voz pacífica Que entiendas cuánto me enciendes pa' mí significa Pasar esa maldad oculta que hay en tu mirar Y desdicharme hasta matarme haciéndote volar Me acostumbré a no tener nada y llegaste a la nada Me encargué a tu mirada y mi vida está anclada Pero creo que no hay nada, igual no somos nada Igual no somos nada Igual no somos nada Y el día de hoy Piensa el sillón en donde te hice mía Ay no sé tú, pero yo Quiero volver al fuego de esos días